Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron ejercicios militares pese a las amenazas de Kim Jo Jong. Les contamos que estos ejercicios militares que comienzan hoy, podrían ocasionar mis amigos, un gran conflicto bélico, ya que pese a la presión negativa de Kim Jo Jong, Estados Unidos y Corea del Sur hacen sus mayores ejercicios militares de manera conjunta de los últimos cinco años, después de la pausa que se produjo como parte del histórico encuentro entre el patriota y el líder norcoreano Kim Jong Un. Lo que se buscaba con ese letargo en las maniobras militares de Washington y Seúl era un intento por persuadir a Pyongyang de frenar su programa destructor. Ahora amigos, ha sido la hermana del líder norcoreano, Kim Jo Jong, quien ha rechazado cualquier acuerdo a pesar de las promesas de ayuda económica que llegaban desde su vecino del sur. Se espera que los simulacros conocidos como Ultra Freedom Shield involucren a miles de militares y se prolonguen desde este lunes durante las próximas dos semanas. Washington y Seúl aseguran que son ejercicios de naturaleza defensiva para coordinar fuerzas ante una hipotética usurpación de Corea del Norte. Varios funcionarios del gobierno nipón habrían confirmado esta información al mencionado diario japonés, quienes habrían explicado que esta decisión se enmarca como reacción ante el aumento de las tensiones en la región tras los ejercicios militares de China en torno a Taiwán, después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitara la isla a principios de agosto. En este sentido, los artefactos, que tienen un alcance de 500 a 5.500 kilómetros, se desplegarían desde las islas Nansei, archipiélago más meridional de Japón, hasta Kyushu, tercera isla más grande de las principales del país, al sur, con el objetivo de cerrar la brecha de artefactos de largo alcance que tiene China. Las maniobras tendrán lugar hasta el primero de septiembre e incluirán ejercicios de campo con aviones, buques de guerra y tanques, así como miles de soldados. Pretenden reforzar la preparación de los aliados ante el proceso de modernización armamentística iniciado por Corea del Norte. Dios bendiga a todos los estadounidenses y hasta una próxima emisión.